Corte de cepollas verdes en pequeños pieces, muy pequeños. Mezcla con pizza, pizza solteada. ¡Gracias! 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 Es terrified beans frijoles ¡Ah, yay! Mmm... ¿Qué es eso del mantel de Jack? ¡Gracias! ¡Ah! te quiero ahora te quiero no te quiero te quiero te quiero tres minutos te quiero te quiero te quiero